Este sábado 25 de abril estamos de fiesta aquí en Santa Lucía, concretamente en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, pues estamos celebrando el Día del Vecino, en la edición número 13, donde hay una amplia demostración de todos los colectivos y entidades vecinales, donde se pueden practicar multitud de talleres y de cursos, y también ofertas de ocio, sobre todo para la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga sus ratitos de encuentro y participación. Nosotros les invitamos a recorrer un poco lo que es la celebración aquí en la Avenida de Canarias, pero mejor que lo disfruten ustedes. Gracias por estar ahí. Aquí estamos representados todos los colectivos que están federados y algunos que no lo están en la federación, en este caso Ventolera, que es donde se aglutinan todas las asociaciones de vecinos. Estamos haciendo el taller de avalorio, estamos haciendo pequeños broches con cartón, con algo de tela, luego ellos los van decorando y están colaborando tanto madres, padres, niños, como ven, se acercan todos. Muy interesante para nosotros, una de las principales, el desarrollo de este Día del Vecino en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, como suelo decir, la plaza más grande que tenemos, y de verdad es un espacio en el que nos permiten que los niños, que las niñas estén tranquilamente paseando, jugando, montados en un hinchable. Y bueno, es el ambiente de tranquilidad que propicia el encuentro, que es lo que buscamos con el Día del Vecino. Hoy tenemos justo una de las actividades que tenemos, es el Árbol de los Deseos. De ahí recogeremos muchas ideas. Ahí los vecinos y las vecinas han escrito su pequeño deseo para el municipio de los años venideros y lo han colgado de un árbol, como les decía, el Árbol de los Deseos. De ahí recogeremos muchas propuestas de cara al futuro. Y esto es un Árbol de los Deseos, que queremos que la gente pueda poner un deseo para su barrio o para su municipio. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame limita, tírame limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame la llave de tu corazón. No, no participen en todas las cosas que se hacen en las asociaciones, porque es que se hacen cosas preciosas. Pero así sea, seguimos para adelante luchando, porque hay que luchar por los vecinos y por todos los que están alrededor de nosotros. ¿Qué les parece un día como hoy, que se celebra el Día del Vecino en la calle, un momento para compartir, para ver lo que se da en las distintas asociaciones? Y veo que ustedes lo están pasando de una forma muy dulce. Hombre, hay que pasarlo así, porque si no, amargura tenemos con lo que tenemos en la casa. ¿Crees que este tipo de cosas está bien para juntar a los vecinos y hacer actividades? Pues sí, pues sí. Una reunión de familia. ¿Participas en alguna asociación? No, porque no soy de aquí, en esta asociación no, porque no soy de aquí. Has venido de visita, ¿y qué te parece la Avenida de Canarias? Me gusta mucho, está muy bien esto. Mejor es imposible, por lo menos tenemos que sentarnos un ratito y eso, y antes no, sino de pie venir y ahora sí. Este año vamos a hacer un reconocimiento a José Medina, que fue el primer presidente de la Federación, y es este año nuestra persona elegida para este tema. ¿Qué recuerdos te trae de aquella época cuando fuiste presidente de la Federación? Porque llevabas ya muchos años antes, pues trabajando por la comunidad, por los vecinos, por tu asociación y entorno. Sí, en esa época estaba yo de presidente de la Oción de Vecinos de la Valle del Canal, y llevaba ya como unos 10 años de presidente, y nos reunimos un colectivo de la Oción de Vecinos, encabezada por Chana y Camilo para Descanse, y surgió la propuesta de reorganizarnos y hacer una federación. Y un día estábamos todos reunidos y surgió el nombre de José Medina y me callé. No es porque estuviera mejor preparado que nadie, porque de verdad, aquí la preparación es la lucha, el día a día, dentro de la humildad, de lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Me tocó ser presidente y, sobre todo, estuve unos 10 años de presidente, pero con el gran apoyo que tenía de todos, no solamente la José Medina, era un equipo de trabajo, donde estaba Chana, estaba Luis, estaba Camilo, que era el segundo alcalde, pero también los ayudaba mucho, había un gran equipo. ¿Y qué piensas hoy, un poco, de los resultados de todo aquel trabajo, aquel esfuerzo que hubo? Bueno, a la vista está, a la vista está el Día del Vecino que se está organizando, y que yo recuerdo cuando se organizó la primera vez, que fuimos a Santa Cristina, nos faltó experiencia, aquí fue un caos total, y yo, oye, mira, se hace un Día del Vecino en nuestro municipio, en nuestra avenida, y esto fue un lujo. Pero hay que reconocer que cuando estamos hablando de participación en Santa Lucía, estamos hablando de cientos de hombres y mujeres, que a lo largo de todo el año se encuentran, trabajan por sacar adelante el barrio o la zona donde están viviendo. Y para nosotros que hoy estén aquí, felicitarles por ese trabajo, nos parece pues un día apropiado, adecuado, y nos parece que también les alimenta para seguir trabajando. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, y se termina esa cerveza, cuando las hadas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó, me voy a poner a fumar sin preocuparte nada más, total ya es tarde pa' volver.